Soledad sobre ruinas Sangre en el trigo, rojo y amarillo Manantial del veneno, escudo heridas Cinco siglos igual Libertad sin galope, banderas rotas Soberbia y mentiras Medallas de oro y plata Contra esperanzas Cinco siglos igual En esta parte de la tierra La historia se cayó Como se caen las piedras Aun las que tocan el cielo O están cerca del sol O están cerca del sol Desamor, desencuentro, perdón y olvido Cuerpo con mineral Pueblos trabajadores Infancias pobres Cinco siglos igual Lealtad sobre tumbas Piedra sagrada Dios no alcanzó a llorar Sueño largo del mal Hijos de nadie Cinco siglos igual Muerte contra la vida Muerte contra la vida Gloria de un pueblo Desaparecido Es comienzo, es comienzo, es final Leyenda perdida Cinco siglos igual En esta parte de la tierra En esta parte de la tierra La historia se cayó Como se caen las piedras Aun las que tocan el cielo Es tinieblas con flores Revoluciones Y aunque muchos no están Nunca nadie pensó Besarte los pies Cinco siglos igual 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 Cinco siglos igual